A las dos de la tarde, nueve minutos, más información desde Antioquia. Frente a ese panorama tampoco es alentador, pues sigue siendo preocupante la cifra de quemados por pólvora en este departamento. Durante la noche de Navidad y el 25 de Diciembre, el número de heridos aumentó. Los niños siguen siendo los más afectados. Sebastián Palacio, ¿cuál es el balance y qué dicen las autoridades? Andrés, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace pocos minutos las autoridades actualizaron la información y la cifra es muy lamentable. Hay 53 personas quemadas con pólvora en el departamento de Antioquia en lo que va corrido del mes de Diciembre. Es decir, un aumento del 39%. Dicen las autoridades que en este momento realizan todas las campañas para que la gente tome conciencia. Pero lo más triste es que de todos estos casos, 10 son menores de edad. El abrazo de Navidad y el 25 de Diciembre se vio opacado para 13 familias en Antioquia. La manipulación y observación de pólvora subió a 53 el número de quemados en el departamento durante el mes de Diciembre. Los casos ocurrieron en Sabaneta, Cocorná, Caldas, Guarnes, Santuario de Matías y San Vicente. En la mayoría de los casos, los heridos manipulaban los famosos voladores. El gran número de lesionados se encuentran bajo efectos del alcohol y los niños que resultan lesionados, sus cuidadores, también se encuentran ingiriendo licor. La idea es ser muy conscientes de lo que estamos manipulando y no permitir que se sigan dando lesionados en esta época de fin de año. De los 53 quemados, 10 son menores de edad. Medellín es en estos momentos el que representa el número de más quemados y más en los adultos. Hablemos con los niños sobre el peligro que representa la pólvora para sus vidas y salud. Por eso la policía intensificó las campañas donde persona a persona buscan llevar un mensaje de conciencia. No alcanzan a entender, de calificar el estado en que ponen en peligro las vidas las personas que hacen la fabricación de la pólvora. Esos elementos son conocidos como voladores. Según las autoridades, son los más usados y pueden provocar quemaduras irreversibles. Cada día tenemos más personas con discapacidades, con más problemas físicos, más problemas de movilidad. Es un descuido social tanto de los padres como igualmente del gobierno, porque se ha planteado anualmente que no van a haber más quemados con pólvora, pero el gobierno permite el manejo de esa pólvora. A la fecha, en comparación al mismo periodo del año pasado, Antioquia reporta un incremento del 39%. Dos y once de la tarde. Dicen las autoridades que en lo corrido del mes de diciembre, cuatro personas han sufrido algún tipo de amputación en su cuerpo, producto de quemaduras con pólvora. Recordemos que la pólvora es completamente dañina para todas las personas, también para los animales y no solamente para quienes la lanzan o la utilizan, sino también para las personas que están alrededor. Información que entregamos desde la ciudad de Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.